Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Bien, debo de dar las gracias, siempre voy a estar dando gracias por más de mil suscritos que existen en este momento en English Star. Y debido a esto, me ha motivado mucho más y tratar de dar la mayor cantidad posible de información sobre la gramática básica inglesa. Por lo tanto, voy a intentar hacer más videos, más seguidos y así poder alcanzar la mayor cantidad de materia posible para aquellos que no solamente tengan dudas en las palabras de preguntas, sino que también en otros temas que puedan ser de su beneficio. Para esto, obviamente requeriré de más tiempo. Pero ahí estamos, con ganas y entusiasmo, para seguir adelante. Estamos en estos momentos con la última palabra de pregunta de esta instrucción, de siete, que son las más comunes, las que más se utilizan. Existen más, por supuesto, pero las que más frecuentemente se dicen son estas siete que yo he nombrado. Estamos con la palabra de pregunta, which. Which significa cual o cuales. Esta palabra de pregunta siempre va a requerir de una respuesta frente a dos alternativas. En la oración tenemos el adjetivo mejor, que en este caso está escrito en forma superlativa. Más adelante vamos a ver los superlativos, junto con los comparativos. El adjetivo de best, que está en forma superlativa, viene del adjetivo good. Good, que significa bueno. Y cuando uno lo compara, se va a transformar en better. O, en inglés americano better. Y luego, en su forma superlativa, se va a transformar en the best. Que siempre este adjetivo, en forma superlativa, va a requerir del artículo. En este caso, D-H-E. The, the best. Que significa el mejor. Ahora, esta oración está hecha de la manera más simple posible para que se pueda entender. Porque también podríamos decir, which car is the best. Colocar el sustantivo junto con la palabra de pregunta. Pero para seguir el ejemplo que he hecho en las otras oraciones anteriores, las vamos a colocar debajo de estas letras, que tienen un significado que yo les he pedido que se las aprendan, ya que las vamos a retirar en los siguientes videos. Pues, sirven para el orden correcto y lógico de una oración de pregunta en inglés. Con palabra de pregunta y con el verbo to be. Por lo tanto, tenemos la traducción de best, mejor, y car, que sería sustantivo, cierto, auto. La traducción de esta pregunta, bien digo, queda. ¿Cuál es el mejor auto? Which is the best car? Ahora, todas estas palabras de pregunta requieren de comprender y saber para qué se van a utilizar. Tenemos la palabra de pregunta who, que significa quién o quiénes. Tenemos la palabra de pregunta what, que significa qué o cuál. Tenemos la palabra de pregunta when, que significa cuándo. Cuando, la palabra de pregunta where, que significa dónde, la palabra de pregunta why, que significa por qué, la palabra de pregunta how, que significa cómo, y la palabra de pregunta which, que significa cuál o cuáles. Ahora, comenzando con la palabra de pregunta who, que significa quién o quiénes. Va a estar referido a una persona o a varias personas. Por ejemplo, si yo digo, who are you? Traducida en forma ordenada, metódica, sería quién es usted. Who are you? En este caso, también la podemos traducir como quiénes son ustedes. No olvidar que el pronombre personal, you, va a estar referido tanto a plural como a singular. Es decir, tú, o usted, y también ustedes. Luego tenemos la palabra de pregunta what, que va a estar referida a algo específico o a un objeto. Entonces, nosotros podríamos decir o preguntar what is that, indicando algo, la traducción ordenada sería qué es eso, what is that, y el objeto en el cual uno está mostrando, es lo que uno quiere saber, específicamente qué es lo que es. Luego tenemos la palabra de pregunta when, que está referida al tiempo, a una ocasión o a un momento. When, cuando. When is the exam. When is the exam. Cuando es el examen o la prueba, el test. Por lo tanto, estamos preguntando por un tiempo específico, en este caso, para uno prepararse para esa prueba. ¿En qué tiempo? ¿En una semana? ¿En dos días? Entonces, la palabra de pregunta when va a estar referida siempre al tiempo, a una ocasión o al momento. La palabra de pregunta where, es, diría yo, una de las más fáciles. ¿Por qué esta palabra de pregunta está referida a un lugar o una posición? La pregunta más solicitada en el mundo entero, es, where do you live? Where do you live? Ojo que aquí utilizamos el segundo verbo más importante del habla inglesa, que sería el do, que se utiliza para hacer preguntas, cuando no está el verbo to be. Entonces, sería, where, donde, do you live, donde vives, entonces, nosotros vamos a preguntar, ¿dónde vives, where do you live? Y esta es la manera más fácil de referirse a la palabra de pregunta where. La palabra de pregunta why, la que hemos visto recién, siempre va a estar referida a opciones. Perdón, la palabra de pregunta why siempre va a estar referida a una explicación, a una acción, perdón, a una explicación o a una razón. Por ejemplo, why are you late? ¿Por qué has llegado tarde? Entonces, uno necesita escuchar una explicación ante esta pregunta. Luego tenemos how, que sería de qué forma, de qué manera. La más tradicional es how are you, cómo estás tú o cómo está usted. Y uno le contesta, I am fine, thank you. Y la última, la palabra de pregunta which, referida a elección o alternativas. Aquí están las opciones, siempre son dos. Muchas gracias por ver los videos. No se olviden suscribirse, apretar campanita, apretar like. Y muchas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, bye.